No se sabe cuánto tiempo estuvo así el cajero. Sin embargo, para los uniformados fue una fortuna que ningún transeúnte se hubiera dado cuenta de la grave falla, pues en el suelo yacía una fuerte cantidad de dinero esperando a algún afortunado que nunca llegó. De acuerdo con la anécdota de las policías, se encuentran haciendo una ronda de seguridad por la zona centro de Guanajuato, cuando se percataron que la alarma del establecimiento se ubicó en la avenida Juárez. Se dieron prisa para llegar al lugar, y grande fue su sorpresa cuando vieron que uno de los cajeros había decidido desafiar al sistema regalando todo su efectivo. Los uniformados acordonaron el inmueble y cerraron las puertas del mismo para evitar el acceso a la gente. De inmediato contactaron a elementos de seguridad bancaria, quienes resguardaron el dinero y revisaron el interior del cajero, por lo que descartaron alguna intervención externa, asegurando que se trató de una falla del sistema. Posteriormente, los elementos de seguridad bancaria, junto con representantes de Bancomer se encargaron de contar el efectivo y realizar un arqueo a la máquina, para asegurarse de que el dinero estuviera completo. Tras la reparación del cajero, las operaciones en la zona continuaron con total normalidad. Con información del Universal, fotos de El Universal y Punilla al Sur, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.